¿Qué es la Garra Crema? ¿Qué es la Garra Crema? ¿Qué es la Garra Crema? Mira, mira que cuando tú revisas periódicos no encuentras ese detalle, ¿no? O sea, no encuentras la mención de Garra. O sea, es interesante siempre revisar fuentes y ver cómo las tradiciones van siendo inventadas. Lo cual está bien. Claro. Alianza, nadie sabe que si Alianza fue fundada en febrero de 1901. Claro. Es como, por ejemplo, esa tradición que se van haciendo, ¿verdad, no? Por ejemplo, los Olímpicos de Berlín. Ajá. Eso de las historias que nos cuentan es totalmente ajena a lo que dice la historia, ¿no? Eso de que Hitler y todo eso es... Bueno, pero ya eso es para otro programa. Y ahí invítalo a Luis Carlos Araciré, que tiene un capítulo muy bueno en un libro, ¿no? Así es. Sí. Entonces, digamos, para ti, entonces, la Garra Crema es de los 60. Para mí la Garra Crema es de los 60, luego trasladada hacia atrás. Las cosas van surgiendo así, ¿no? O sea, surgen en una época y uno siempre se remite hacia el pasado. Un pasado que no ha visto. Un pasado que no ha conocido, pero que dice... Uno va atando cabos con lo poco que puede conocer. Dice, bueno, lagunas en San Marcos eran antilegistas. Ah, ahí una sola garra. Dos y trece horas de la tarde seguimos aquí en Hidaleú. Nos llama Payet. Un saludo para Payet, integrante de la trinchera Norte. Y dice, ¿cómo es eso que alianza el equipo de la Garra? Pues me dice. Claro, lo que pasa es que... A ver, una cosa es lo que pasa en la cancha y otra cosa es lo que construye la prensa. ¿Sí? La prensa construye. O sea, la prensa construye conceptos, ideas, goles que te hacen, goles que... O sea, todos esos... Cuando estudian a la prensa en los mil días van a decir eso, eran las palabras de Daniel, eran las palabras de tal, de cual. Ok. Lo que yo estoy diciendo es que la prensa de los cuarentas sostenía que el equipo de la Garra era Alianza. Y cómo lo sé, porque llegó la prensa de los cuarenta. O sea, llegó a la Biblioteca Nacional y vino de la prensa. No hizo la alianza. Yo no sé si Alianza jugaba con Garra o no. Tengo la misma idea, no puedo verla. No hay videos y si los hubiera tendría mi propia interpretación. Lo que yo estoy viendo, finalmente, lo que yo estoy diciendo es que la prensa de los cuarentas es lo que afirmaba. La prensa de los cuarentas uno encuentra muchas menciones a la Garra de Alianza. Refería efectivamente a algunos partidos del corneo local. No hay menciones en los cuarentas y en los treintas de una Garra Crema. Que luego va apareciendo en los sesentas. Que es otra construcción de la prensa. Gracias. 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 Gracias.